Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí de pláceme y disfrutando de la hospitalidad panameña. Nosotros estamos bien, la yegua está en perfecta condición, gracias a Dios hizo el viaje muy bien. Como siempre, algo ansiosa, un poco de sudor, pero no perdió mucho peso, se encuentra bien alerta. Ya en la mañana de hoy tuve la oportunidad de verla y estaba comiendo la nueva comida que están dando allí en el área de cuarentena, así que estamos bien contentos con el transporte de la yegua. Esto es tremendo, esto es el sueño de todo dueño. No mucha gente puede llegar a una serie hípica del Caribe. Por ejemplo, el viejo mío que fue dueño hasta la fecha de su fallecimiento el año pasado, tuvo 32 años, 35 años en el hipismo, soñando con llegar a la serie y no se pudo. Y aquí estamos, gracias a Dios, honrando un poco su memoria y haciendo la historia nuestra también. Es una satisfacción grande arroparse con la bandera de uno y venir a un país, aunque es hermano, extraño, y representar el país de uno. Cuando la reclamamos en una carrera en enero, pensamos que era una buena inversión, pensamos que si se le ajustaban algunas cositas, podíamos mejorarla y traerla a competir, tal vez, coger un chequecito, como uno dice, en esas carreras grandes en Puerto Rico, un tercero, un cuarto, ganar en grupos un poquito inferiores. Pero ella fue desarrollándose de una manera, donde cada vez que corría y ganaba, era como decir, a lo mejor puede hacerle un poquito más. Y le dábamos un poquito más y ganaba. Ella puede hacerle un poco más. Cuando a mí me empezó la ilusión fue en el clásico Constitución, el 25 de julio, donde siendo un clásico y siendo ella último o penúltimo candidato, se batalló en una pista encharcada, en 1316, se batalló con las mejores yeguas y estuvo ahí de lleno. Llegó segunda, fue descalificada en tercer lugar, pero fue una recta final de corazón. Ella en un momento retrocedió en la carrera y yo perdí la esperanza, pero encontró el aire, el segundo aire, como decimos. Y definitivamente, esa carrera, esa corrida que dio en la recta final de esa Copa Constitución, me hizo pensar, oye, las clasificatorias vienen ahora y podemos, tenemos chance. Sí, pero el día de la carrera de la clasificatoria le costaba un poco, ¿verdad? El trabajo bien fuerte en llegar a esa clasificatoria, todo el equipo de la cuadra, en las últimas tres semanas, ¿verdad? Preparatoria a la clasificatoria y ese día nos unimos como equipo, o sea, salimos ahí nosotros, ¿verdad? Con esta victoria, es una emoción muy grande saber que venimos para Pará. Tenemos entendido, ¿verdad? Siguiendo todas las reglas de la cuarentena, que luego de cumplidos siete días, pues ya puedes salir acá a la pista, a su entrenamiento habitual. Por el momento lo que hace es paseo en el área de cuarentena. Muchas gracias al pueblo panameño, a las organizaciones que han impuesto y han organizado este evento, a los deportistas que van a participar, la mejor de la suerte y lo principal que tanto los jinetes como los equinos regresen sanos y saludables a sus casas. Vamos a participar fuerte, pero regresamos todos a las casas sanos y contentos. Sigue aumentando su ventaja, en los 50 Ambar Brava tiene tres cuerpos, para el segundo mi nieta de Malianis ganó Ambar Brava por cuatro cuerpos.